Sarandonga Me llama patón Tomar Como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Tomar na' más Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga y el a rasco macalá Sarandonga y en los atos del puerto Sarandonga que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga y oyenme cantan Yo no como más judía Porque me sienta muy mal, yo no como más judía Porque me sienta muy mal, y luego dice la gente prima Come comería, carandonga nos vamos a comer Carandonga y un arroz con bacalao Carandonga y en los altos del puerto Carandonga que mañana es domingo Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga y oye, me encanta Coquita nos guido paño, en gracia se dan la mano Con alegría y buen cante, los queremos como hermanos Uno nos cuida de frente y otro nos tira de lado Pero la rumba es la madre, ya, ya, todos les cantamos Carandonga nos vamos a comer Carandonga y un arroz con bacalao Carandonga y en los altos del puerto Carandonga que mañana es domingo Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga y oye, me encanta Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga y oye, me encanta Carandonga, cuchibiri, cuchibiri Carandonga y oye, me encanta Carandonga, cuchibiri, carandonga Carandonga y en los altos del puerto Carandonga, que mañana es domingo Tarandonga, cuchibiri, cuchibiri, tarandonga, 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 cuchib